Muchacha de ojos negros Hermosa, dulce y buena, mi tierna flor morena A ti va esta canción Mi bella princesita, estrella de mis sueños Quisiera ser tu dueño, lograr tu corazón En este cantar yo anhelo, decirte cuanto te quiero Y que soñando yo espero, tu me comprendas y tu pasión Por eso con todo el alma, te doy todo mi cariño Pidiéndote como un niño, tu siempre se hace por ahí ¡Gracias! Mi bella princesita, estrella de mis sueños Quisiera ser tu dueño, lograr tu corazón En este cantar yo anhelo, decirte cuanto te quiero Y que soñando yo espero, tu me comprendas y tu pasión Por eso con todo el alma, te doy todo mi cariño Pidiéndote como un niño, tu siempre se hace por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!